Dios te dice hoy, quiero ser tu persona favorita. Hijo mío, quiero que sepas lo importante que eres para mí. Mi mayor deseo es ser esa persona que ilumina cada día tu corazón, que te llena de asombro y te arranca sonrisas. Al igual que la luz del sol y el aire que respiras, mi presencia es constante y real en tu vida. Quiero estar contigo en los momentos sublimes y ser el tesoro especial en el que puedas confiar. Como tu padre, anhelo ser tu guía, tu protector y tu apoyo incondicional. Mi deseo es que entre todas las cosas que te hacen feliz, yo sea quien más te haga sentir esa profunda alegría. Quiero ser el motivo de tus risas y la fuente de tus momentos especiales. Cada día mi propósito es bendecirte de mil maneras para que experimentes mi bondad en todo aspecto. Siempre estoy aquí para ti, para cuidarte, amarte y ser tu refugio en cualquier circunstancia. Eres mi mayor tesoro y estoy comprometido a ser el mejor padre que pueda ser para ti. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y estoy emocionado por cada día que compartimos juntos. Ser tu persona favorita hace que mi corazón se llene de éxtasis, porque te amo sin medida. Debes saber cuánto te valoro y estoy siempre a tu lado, sin importar las circunstancias. Puedes confiar en mí sin dudar, pues nunca te decepcionará mi corazón. Soy tu ancla, tu fuente de esperanza y la única en la que puedes confiar plenamente. Mi presencia y mis palabras son sólidas bases sobre las que puedes construir tu vida. Quiero que tu crecimiento sea constante, que tus hojas estén siempre llenas de vitalidad y que cada aspecto de tu ser sea tocado por mi amor y mi sincero cuidado. Te amo, hijo mío. Amigos queridos, imaginen sus vidas como árboles plantados junto a corrientes y ríos, siempre recibiendo esa nutrición y frescura que necesitan para crecer. El mayor deseo de Dios es que encuentren esa calma en medio de las situaciones abrumadoras. Que hallen en su amistad la paz que refresque sus corazones cuando el calor de la vida se intensifique. Dios los mira con cariño y espera ser ese amigo especial en sus corazones, a quien acuden cuando el cansancio pesa y las adversidades son retadoras. En su amistad encontrarán seguridad y apoyo. No hay otro lugar donde encuentren un refugio tan completo. No hay nadie que los conozca más en profundidad que Él. Más allá de lo que imaginan, su cariño es genuino y profundo. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Nunca se aparten de Él. Su corazón late con un amor que sobrepasa cualquier comprensión. Él quiere guiarlos, amarlos y sostenerlos en cada paso del camino. Siempre será su fiel compañía, su refugio seguro y su fuente de amor genuino. Está escrito que su amor es inagotable hacia los que le temen y es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Este versículo ilustra la magnitud del amor de Dios hacia sus hijos, utilizando la metáfora de la distancia entre el cielo y la tierra. Así como el cielo se extiende sobre la tierra de manera imposible de medir, así es el amor de Dios por aquellos que le reverencian y siguen sus caminos. Este amor es inconmensurable y abarca todo. Den gracias al Dios del cielo porque su fiel amor perdura para siempre. La expresión Dios del cielo les recuerda su poder y soberanía sobre todo, incluyendo el vasto universo. El hecho de que su amor perdure para siempre, significa que no tiene fin ni límites y que está disponible en cada momento de sus vidas. Los invita a dar gracias a Dios por su amor constante y a recordar que no importa cuán difícil sea la situación o cuántos errores cometen, su amor siempre será presente y accesible. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios y su compromiso inquebrantable de amarlos por toda la eternidad. Prefieran al Señor por encima de todo. Él es todo lo que necesitan. Él seguirá haciendo en sus corazones su obra perfecta y no descansará hasta verlos perfeccionados. Les animo a ver a Dios como su lugar preferido y que Él sea su persona favorita. Él anhela ser el sublime momento que llena de maravillas sus días y merece ser valorado por lo que verdaderamente es. El Dios que les ama sin condición. Dios se hace visible como su buen pastor, su Señor y su Salvador. Su roca firme en la que confían plenamente. Él es su todo, el cimiento que sostiene cada aspecto de sus vidas. Sean agradecidos por su propuesta de vida única, la cual ha transformado sus caminos, brindándoles una esperanza renovada y llena de luz. Permitan que Él les guíe y les nutra. Nunca olviden que son amados y conocidos profundamente por Dios. Él los ha hecho sus hijos y los rodea con su amor constante. En los momentos de prueba, Él los refresca y calma sus angustias. En medio de los temporales, le brinda su paz inquebrantable. Dios tiene el poder de hacerlo fructificar en todas las áreas de sus vidas y les proporcionará seguridad siempre. Al darle el primer lugar en sus corazones, encontrarán un refugio seguro y un amor que nunca se desvanecerá. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, elevo mi voz en gratitud y admiración. Gracias por amarme de una manera que supera toda comprensión y por cuidar mi vida con gran esmero. Conoces cada rincón de mi ser. Entiendes mis pensamientos y sentimientos como nadie más puede hacerlo. Tu conocimiento es profundo y tu compasión inigualable. Sé que no merezco el amor limpio y puro que me brindas, pero entiendo que tu amor no está basado en mi merecimiento. No me amas porque sea adorable y tierno, sino porque en mi corazón reside la vida de Jesús, que es el reflejo de tu sinigual amor. Tu amor se manifiesta en todos tus atributos y eso es lo que hace que merezcas toda mi adoración. Padre mío, eres mi persona favorita, a quien amo más que a nadie. Agradezco que hayas transformado mi vida y que me permitas ser como un árbol plantado junto a corrientes y ríos, siempre fresco y en plenitud. Tú eres quien trae calma a mi existencia en medio de las situaciones abrumadoras. Y en ti encuentro la paz que refresca mi ser cuando el calor amenaza con sofocarme. Mírame con ternura porque eres esa persona especial que habita en lo más profundo de mi ser. Gracias porque puedo acudir a ti cuando el cansancio abruma mi vida y cuando las adversidades me agotan. Perdóname por las veces en que no te he dado el primer lugar en mi corazón. Mi anhelo sincero es que a partir de ahora seas el centro de todo, el más grande, el mejor y el que merece toda gloria. Gracias por tu amor constante y por ser mi refugio seguro. En tus manos encuentro el significado y el propósito de mi vida. Que cada día sea una oportunidad para honrarte y amarte más. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, les animo a que no pierdan su deseo de crecer y florecer. De ser como aquel árbol plantado junto a la orilla y ribera de un río. Que siempre da su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Dios quiere que sean firmes, fructíferos y siempre verdes. La buena noticia es que el amor de Dios nos nutre de una manera especial. Cada día pueden acercarse para alabar su nombre por todas las maravillas que hace en sus vidas. Consideren esto. ¿Quién no querría estar al lado de un Dios tan lleno de amor y de poder? Por eso, les insto a rendir sus corazones sin restricción alguna. Pues solo Él merece toda la gloria. Su amor es desbordante y sin medida. Pero recuerden, es un amor personal y profundo. Dios los conoce de manera individual, entiende sus luchas y aplaude sus celebraciones y desea estar en cada aspecto de sus vidas. Entonces, mantengan el deseo de crecer y florecer en el amor de Dios. anhelen ser fructíferos y tenerlo como su persona favorita. Alaben su nombre por cada bendición y busquen su presencia con corazones abiertos y agradecidos. Para finalizar, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para que aprovechen todo el contenido que diariamente publicamos. No dejen de suscribirse para que reciban sin restricción todo lo que difundimos. Que el amor de Dios les acompañe siempre y que su presencia ilumine sus días. Ánimo y adelante, con la certeza de que Él está a su lado en este hermoso viaje de la vida. Bendiciones. Quiero que escuches atentamente. Esos minutos de calma que anhelas están en estas páginas. ¿Quieres adquirirlo? No esperes más. Comenta en este video diciendo Quiero el libro de la calma y revisa tus notificaciones de YouTube. Te indicaremos cómo adquirirlo. Oraciones y promesas para calmar la aflicción. Un arma contra la ansiedad, la angustia y la depresión. Escríbenos. Un arma contra la ansiedad, Un arma contra la ansiedad, y la depresión. un arma contra la ansiedad, y la depresión. un arma contra la ansiedad, y la depresión.